Hoy enseñaré la ubicación de la cárcel de Wise Dog. Está en el mapa, está en esta parte de acá. El edificio se llama Correccional Palin. Está en el centro de la ciudad. Palin Correccional Center. Se entra por esta puerta de aquí. Ya está, entramos a la comisaría. Y lo que hay que hacer es bajar hacia el sótano. ¿Sótano o tercer piso? Tercer piso, tercer piso. Lo que hay que hacer es apagar las luces. No tiene por qué ser así. No lo dices. No tiene por qué hacer es apagar. No tiene por qué yo no комнаba. . Ah ya de acuerdo, hay que ir al primer piso, si todo está en el primer piso, en el primer piso, segundo piso, aunque esto como se abre, ya no abre, debería abrir pero no abre, desbloqueo, desbloqueo, no, no abre, bueno, para escapar la otra, la puntería es esta otra por acá y ablos ¡Hazla! ¡Me estás poniendo más difícil! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tienes posibilidades! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Una bomba ¡No me voy a hacer un vistazo! ¡No me voy a hacer un vistazo! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No se encuentro por aquí! ¡No tienen por qué ser así! ¡Cuidado por el flanco! ¡Aaah! 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 ¡Vuelve la luz! Se llama el ascensor en el que suba sube el ascensor bajamos muy bien una vez abajo todo de frente al primero escaneamos los guardias los guardias ya están listos ya están preparados hacemos que la luz se vaya ya ¡Va por el flanco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Ya está eliminamos a todos los guardias muy bien muy bien se les da la puerta lavadero seguimos por aquí y ahí está el ascensor el ascensor que nos lleva al parqueo ya está, volvemos a salir a la calle 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 y así es como se entra y se escapa de la cárcel en Guayaquil